PUSH CAR SERVICE, LOS ESPECIALISTAS PARA TU AUTO PRESENTA ¡MIS NIÑOS! ¡HUMO DE TODA LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MUJER! DESDE LAS FIFIS PROTESTONAS AQUÍ ESTAMOS, EN ESTA MARCHA EN CONTRA DE TODO LO QUE HA SUCEDIDO ESTOS 100 DÍAS DE GOBIERNO ¡HASTA LAS MÁS TRANQUILLILLAS! ¿ESA PERSONA FUE QUIEN LO HIRIÓ? ¿TENEMOS EL ARMA CON LA QUE LO HIRIÓ? ¡CLARO QUE PUS COMO IBIAN A FALTAR LOS RECLAMOS! ESTOY HASTA LA MADRE DE SUBIR UNA POTO EN REDES SOCIALES Y QUE ME TUNDAN CON INSULTOS PORQUE SOY FELIZ CON MI CUERTO ESTOY HASTA LA MADRE DE VESTIR ENTALLADO Y QUE PIENSEN QUE LO QUE QUIERO ES SEXO ESTOY HASTA LA MADRE DE QUE ME DIGAN QUE HE ESTADO CON MUCHOS HOMBRES COMO SI ELLOS LLEVARAN MI CONTEO Y HASTA LOS DESTAPES OIGA PORQUE SI HAY HOMBRES GAY Y NO SERÉ TAN MAL COMO LAS MADRE DE SUBIR NO SOMOS BIENVISTAS NOS RECHACAN NOS OFENDEN NOS CRITICAN NO VEN MI CAPACIDAD NOS RCH. NOS RCH. PEGA LARADO Todas somos iguales. Las vacas, las puercas, las burras, todas las hembras somos iguales. ¡Fálgame! Y antes se había aventado también encima los católicos, la morenista. ¡Oila! Celebro, festejo, que una mujer como María Consuelo Mejía, que además de ser católica es inteligente, cosa que no es muy común. ¡Por acá en Ciudad Madero ya le protestaron a los ceguera! ¿Por qué el inconsciente? Fíjese que quiere acabar con los mapachitos, oiga. Tan bonitos animalitos, ¿pues qué le hacen al hombre? Yo no sé si a los ceguera de chiquito lo atacan los mapaches, si se despierta a lo mejor ya en su edad adulta, por las noches, teniendo pesadillas con matajes de mapaches. ¡Ah, pero como otros animalitos igual de peludos! No le dan miedo, ¿verdad? Condenado viejo alborotador, ¿creen que contra él nos haya sus nalgonas y ya nos va a tener contentos? ¡Pa' que te lo veas, que uno acá también puede armar su propio carnaval con todas sus nalgonas de aquí del barrio! ¡Sí! Están un poco triponcillas, pero son regaladoras las condenadas. ¡Ah! Que no tanto, como la ceñito esa que se coló ahí entre los reporteros para darle su becerro a mi viejito. ¡Ven para acá, jueguen! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién día se completó sentado en la mera grande? No, pero los del pan están bien contentos. Y no se diga los del frío. ¿O no mandaron a Chon a tirarle calabaza? ¡Sí! Y solo miran hacia atrás y dicen que es culpa del pasado. ¿Cuándo van a asumir su responsabilidad? ¡Pero yo no tengo más! ¿Qué noticias que a la gente le valen 3 kilos 800 gramos de riach? ¡Por las mismas anduvo acá el copito en materia de reclamos! ¡Todo iba bien en la tiradera de frijoles! ¡Hasta que empezó a hablarle ahí al mono y a darle de manazos, oiga! ¡Qué miedo! ¡Tengo un exijo que vayas contra los empresarios que no pagan los chicos que deben de pagar! ¡De inmediato! ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¡Ey! ¡Más de cosas que están de locos! ¡Hasta la Ciudad de México acudieron sindicalizados del IMSS a pedir que les hagan caso porque se les están bañando! ¡Acá en la sección 10 con una elección fraudulenta! ¡Trabajadoras de estancias infantiles no se cansan de interponer demandas, amparos y cuanta cosa legal exista con tal de que tampoco se les bañen y las dejen sin trabajo! ¡Los bloqueos continúan en diversas carreteras de Tamaulipas! ¡Un alcalde ya es Miguel Alemán pide y le regresa en vivo a uno de sus regidores! ¡Y qué tal parece que no los secuestraron! ¡Ellos, los migrantes! ¡Habrían pagado para que interceptaran el autobús y luego los cruzaran para el gabacho! ¡Mientras que en victoria por fin llegó la bendición! ¡Y juntitos de la mano como buenos primitos! ¡Los gobiernos del Estado y Municipal anunciaron que le van a meter 40 melones para pavimentar las calles! ¡Mil más que Estado y ya más agujeradas que las cruzas que traigo en este preciso momento! ¡Y en los deportes asillazos les quitaron su frustración los aficionados ayer Monterrey luego del disque clásico! ¡Y sentó, se derivó luego de que en las pantallas gigantes se proyectara este video bajo el título! ¡Así somos todos los rayados! Amigos, cuando necesiten terapia de rehabilitación por lesión o enfermedad, ¡vayan a Vive! ¡Donde además de ayudarlo a recuperar su movilidad, le ofrecemos servicios de spa con resultados garantizados desde la primera sesión! ¡Y nuestros precios no los va a usted encontrar en ningún otro lado! ¡Venga y disfrute del mejor masaje relajante de toda la ciudad! ¡Échale una revisada a todos nuestros servicios en arroba vivecentrovictoria en Facebook! ¡Estamos en el 1 y 2 Bravo en la zona centro de Victoria! ¡Llame ahora! ¡No se va a arrepentir! ¡Yo sé lo que le digo! ¡Y antes de que a nosotros también nos vaya a querer intimidar el vecino del coro, vao! Y te voy a reportar con coltón blanco, que es mi vecino ¡Mejor nos vamos! ¡Con el ruego a todos mis compas para que no echen en saco roto cualquier amenaza por más pequeña que parezca de parte de las mujeres! La próxima vez que lo haga, si me pide cuando me voy a chingar, me preste de que los dejo Por su propia seguridad ¡No las tories! ¡Porque hasta montoneras resultan! ¡Y deje usted! ¡Hay otras que no hablar ocupan! ¡Ayulita! ¡Chevecitas! ¡Previas! ¡Estadio! ¡No! 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 ¡Pukis! ¡Señora! ¡Por el amor de Dios! ¡Ya dejen de hacerla de todos por todo! ¡Lo mandan uno ahí todo estresado al jale y terminan desquitándote con los camaradas! ¡Ora! ¡Que si lo que quieren es que uno los trate como princesas! ¡Pues váyanse a China! ¡Ay ya vieron que las tratan con tanta delicadeza! ¡Ja, ja, 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 Los especialistas para tu auto Presento